Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré, te quise con el alma, te entregué, te entregué mi cariño, sin saber, que en ti no florecía el amor, si te di mi cariño, lo di sin condiciones, no sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así, si amarte más no pude, y hoy en pago me das la traición, si eso quiere tu vida, busco otro amor que me haga feliz, si tú nunca has querido, no has dado el corazón, pa' qué sirve tu vida, si no sabes que es amor, no seré quien acabe su vida por ti, no seré más el tonto que fui, buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor, cuando estés, cuando estés solo y triste por ahí, recorriendo caminos sin fin, recordarás a este hombre, que te quiso, pero ya te olvidó, ¡Ay, ay, ay, ay! Ingenieros José Raúl y Javier Díaz, en San Juan Doctor Néstor Raúl Posada, el abogado vallenato Dios me dio, Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy, recorriendo el camino sin ti Donde estés, donde estés ya no me importará Ya pasó, tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida, no me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí, ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado, la herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir, hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste, no supiste ser fiel Ahora pagas tu culpa, pide a Dios tu perdón No seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor Cuando estés, cuando estés sola y triste Recorriendo caminos sin fin Recordarás a ti, recordarás a este hombre Recordarás a este hombre, que te quiso Pero ya te olvido Hoy no seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor Gracias.